...envolvimiento propone en el campo de juego. Recibimos en la pantalla de Tice Sports a los protagonistas. Aquí están, en la famosa Isla Maciel, en el Osvaldo Baleto, Santelmo, el candombero y Quilmes, el cervecero, fecha 20 de la Primera Nacional. El único líder del campeonato frente a Estudiantes de Río Cuarto. La orden del árbitro toca la bola, comienza el juego, en la famosa Isla Maciel, para Santelmo y para Quilmes. El perro tose largo, garrafa a Barrios. La termina recuperando Toledo, sale Toledo. No va a llegar finalmente, buscándolo Graneros. El lateral lo tiene que hacer. Lamberti, Graneros, soltó Graneros. El toque por abajo, su brigen, Graneros, y está... ¡Gol! 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 ¡Aso! De Santelmo, una gran triangulación. Apareció Zurita, en la puerta del área, definió Bárbaro. Nada pudo hacer Ramírez. Y a los 13 minutos de este primer tiempo, Zurita afirma que Santelmo en la lista, le gana Quilmes 1-0. Mirá, a puro toque por adentro y de primer pase. Mirá, tac, tac, descarga, doble pared, generaron. Mirá por dónde aparece Zurita y qué definición tiene por adentro. La verdad, le compite mano a mano al segundo gol de instituto que hizo Graziani allá en Tandil para hacer uno de los mejores goles de la fecha. A jugar con Zurita, la cruzó Zurita. Graneros, Medina, va Medina, pica Pulisci, está habilitado. Llega su brigen, va su brigen, pelía y gana su brigen. ¡Gol! 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 ¡Tes Santelmo! Apareció el 9, apareció su brigen. Picó perfectamente habilitado a los 27 minutos de este primer tiempo. Santelmo amplía la diferencia. Lo firma su brigen. Santelmo 2, Quilmes nada. Lo había tenido antes Quilmes al empate. Le marcaron posición adelantada a Moreno en una jugada polémica. Acá dieron la continuidad. Termina quedando plantado el arquero en vez de llegar a intentar rechazar. Y allí paga. Lo elude, define con todo el arco a su disposición. En un partido de buen ritmo, sacó dos de ventaja el canto. Moreno por la izquierda. Este es Kevin. Juega López. Pisa López. La presión es de Zurita. Lamberti. De primera para López. Viene a buscar Pavone. Está habilitado Pavone en centro del ataque. Aquí está el Molina. ¡Gol! 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 ¡De Quilmes! Apareció Molina por el medio. Después del centro de Pavone. Y a los 32 minutos de este primer tiempo tenemos un partidazo en la famosa Isla Maciel. Pero ahora, gana Santelmo 2 a 1. Estaba volviendo y le dieron la continuidad. Buen centro. Molina en la definición. No hay responsabilidad. Y tampoco pudo responder. Ardente. Se metió un partido. Tiene una jugada aislada el cerveza. Viene Kevin. A ver qué es López. La levanta López. Le queda el tanque. Pavone. Pelea Pavone. El toque por abajo. Viene Molina. La soltó bien Molina. Llega Boneto. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! Apareció el 10. Apareció Boneto. A los 40 minutos de este primer tiempo tenemos un partidazo en la famosa Isla Maciel. Ahora, Santelmo 2. ¡Quilmes 2! Para el común de la gente un partido fantástico. Para el que mira con otro tenor con algunos desajustes defensivos de los dos lados. Boneto encara. Define bien. Abajo. Cruzado. Y la cerveza pasó. De tener poca espuma y de estar perdiendo 0-2 a enfriar todo. Acá en la... ¡No! ¡Vamos! La orden del árbitro y ya recorremos. Los últimos 45 minutos por ahora. Santelmo y Quilmes están 2-2. Etka. López García. Después no podía Pavone. Anticipa Villagra. Otra vez Medina. Va Medina. Pugliese. Llega Medina. La marca es de Barrios. La pelota no se fue. El toque al medio. Gana Pugliese. La suelta Pugliese. Granero. Está por Arquero y está... ¡Gol! ¡Zubriget! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santelmo! ¡Aparece el 9! ¡Aparece Zubriget! Para empujarla. Para aprovechar el rebote largo de Ramírez. Y ahora lo gana Santelmo. A los 10 minutos. Santelmo gana 3-2 sobre Quilmes. La primera duda es ¿estaba adentro o estaba afuera la pelota? Parece estar en la misma línea. Tiene que traspasar toda esa zona. ¿Se acuerdan que hablábamos de los errores defensivos de uno y otro lado? Era para cubrir con mayor potencia. No se fue. No se fue. Después allá no puede rechazar Pavone. Pavone entreverado con los defensores. Después paga el otro central. Allí que no puede rechazar. Cortave. A Ramírez lo fusilaron. Ese Pugliese que prueba. Otra vez Barrios. Y sale Tevez. Moreno. Moreno. López. Lo complica Moreno. Moreno. Mete con todo Ramírez. Comete falta. Ahí está. Bueno. Y no sé si me da la roja de Moreno. Moreno está molestado. Y sabe que va a ser roja directa. Sí, porque es agresión. Se queda con 10 kilmes. Expulsado Moreno. Recibe la manifestación al hombre de Santelmo mientras vemos la repe. Acá. Se interrumpe todo. La puntea, la tira larga Ramírez que debe ser amonestado. Eso no lo vi. Después Moreno con el juego ya detenido lo agrede. Y bien Ceballos en expulsarlo. Me parece que sí, que fue amonestado Ramírez. Sí, fue amonestado el once. Blanco. El remate. Le queda Arquiaga. Arquiaga toca hacia atrás. Coleman. De vuelta Arquiaga. ¿Me entiendes? Que se termina. El centro de Arquiaga. El despeje. Y es el final del encuentro en la isla Maciel. Ha ganado Santelmo. Volvió a la victoria el candombero. Venció a Quilmes. Estimado Turca. 3 a la...